¿Cómo se llama? Dios bendiga a Yachira. Padre en el nombre de Jesús. Yo te presento a Yachira, Señor. Una dama necesitada de ti. Una dama que entiende que sin ti muchas cosas no se van a lograr. Un dolor fuerte tú estás sintiendo en el corazón. Estaba tratando de aguantarlo durante el culto. Pero ahora no puedes. Mujer de dolores. Mujer que la han traicionado una y otra vez. Mujer que muchas veces sufre en silencio. Mujer que muy pocas personas la entienden. Pero el Señor te dice yo te entiendo. El Señor te dice yo te comprendo. Porque años atrás yo tomé la naturaleza tuya y yo sé que no es fácil. y yo sé que las guerras internas son fuertes. Pero vine a darte la mano que dice el Señor. No te tienes que quedar en el suelo porque mi mano está perdida hacia ti. No te tienes que quedar en esa vida porque mi mano es ahí está Dios ahí está Dios Dios mío hazla verdaderamente libre Dios mío gloria a Dios ordenamos al hombre fuerte Dios mío que en esta hora la suerte suéltala oh mi alma alaba la gloria de Dios suéltala suéltala sabay alaba sal suéltala en el nombre de Jesús nombre de Jesús suéltala suéltala en el nombre de Jesús tengo autoridad sobre ti en el nombre de Jesús y en esta hora ella sale de aquí libre sabado a senda día ella sale de aquí con la sangre del cordero en sus tinteres ella sale de aquí con el Espíritu Santo dentro de su corazón amasaja amasaja demonios suéltala ahora mismo en el nombre de Jesús te vas te vas en el nombre de Jesús demonios de locura te vas en el nombre de Jesús te vas yo necesito el pueblo como yo en esta hora te vas te ato en el nombre de Jesús te ato y tortero que te vayas ahora mismo en el nombre de Jesús Padre todo poder de las tinieblas todo poder antagónico todo poder del mismo infierno lo hacemos nulo lo cancelamos en el nombre poderoso de Cristo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo sabado a senda laia tiene poder la sangre de Cristo está ahí ahora sobre ella ahora en el nombre de Jesús 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 suelta a la diablo ella es de Cristo suelta a la diablo ella es de Cristo suelta a la diablo ella es de Cristo ahora 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 por la comunión hermano se y cabay un rabasén daría soja un sacán de la vacalla te voy o te dejo sin fuerza y te he hecho fuera del cuerpo de esta dama ahora mismo en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús ahora mismo un rabasán de la vacalla ahora mismo hermano Rueda ábreme la puerta allá atrás que por el mismo lugar que entró se va a tener que ir cuando yo cuente a las 3 yo voy a decir para donde se va el demonio y el pueblo va a decir para afuera a la una abre la puerta a la una abre la puerta vamos por ahí abre la puerta abre la puerta completamente o te acerrán abasállalo aquí abasanda porque la iglesia tiene poder hermano gloria a Dios abasá y aquí ahora cuando yo diga aleluya para donde va el demonio el pueblo va a decir para afuera para donde va el demonio para los chavales para donde va el demonio para donde va el demonio te va afuera te va afuera muy bien que la tape te va afuera te va afuera te va afuera ahora que el hombre le besó ahora que el hombre le besó ahora que el hombre le besó gloria a Dios gloria a Dios que Dios se está llevando todo lo que no es de él hermano todo lo que no es de él todo lo que no es de él yo me recuerdo hermano meses atrás años atrás Dios me dio una visión donde le estábamos ministrando a una dama que estaba endemoniada oh cuántas alaban la gloria de Dios le estábamos ministrando a una dama que estaba endemoniada y me recuerdo este mismo escenario cuántas levantan esa mano y alaban la gloria de Dios pero la declaramos libre en el nombre de Jesús ¿por qué hermano? porque la iglesia tiene poder porque el Espíritu Santo tiene poder y yo sé que cuando esa dama se levante hermano se va a levantar libre se va a levantar sana y cuando ella se levante libre yo creo que la pastora le haga el plan de salvación porque Cristo aleluya operó en esta dama